Desde UMBE, Agustín Aranda, Viernes Santo, 29 de marzo de 2024. Según dijo nuestra madre en el mensaje central y ya vendrá para juzgar a aquellos que no hayan querido pasar por la puerta de su misericordia. Y por último, pues a los sacerdotes, sus hijos predilectos, pues un mensaje de amor de parte de la Virgen. Ellos están llamados a ser otros cristos, están a tiempo de desligarse de la falsa obediencia, porque hay una parte bastante dura para aquellos que no son fieles a las gracias que a esta hora nuestro Señor está derramando en la cruz. Viernes Santo, 3 de la tarde. Señores pasajeros del Trenumbe, sepan que Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al Tren, pasajeros al Tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. Crean, sí, crean los mensajes de Nuestra Señora de Humbe. Hola Arturo, estoy aquí hoy, Viernes Santo, son las 3 de la tarde, en la Casa Santuario de Humbe. En primer lugar agradezco muchísimo a las personas que se han sumado a tu iniciativa de rezar por esa intención particular que yo tenía. Bueno, pues esta era la intención. Entiendan que he tenido que ser un poquito discreto porque quería pasar lo más desapercibido posible. Y la intención era, pues, venir aquí y en nombre de todos sus hijos dispersos por el mundo, que han seguido, muchos de ellos, pues, las catequesis que hemos estado haciendo en los dos últimos años, pues darle las gracias a la Virgen, renovar nuestro compromiso de creer en ella, de darla a conocer, hacer el propósito de no tener miedo, de pedir un perdón sincero a su hijo antes del aviso, que será la primera manifestación de la parusía, como ella misma nos indicó al pedir que se instalara aquí esta cruz que evoca a la del Evangelio de San Mateo capítulo 24, el aviso, vengo por mis hijos, y más adelante ella vendrá por toda la humanidad, porque sus palabras se cumplen, igual que la promesa de que el agua seguirá curando a sanos y enfermos, es imperecedera. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos. Os tengo presentes en mis oraciones. Creemos en la Virgen, creemos que ella nos ha ayudado a entender la situación de la Iglesia, que está tomada por el misterio de iniquidad, especialmente desde el mes de marzo del año 2013. Sabemos que su hijo viene pronto y su hijo quiere que ella, la reina de los profetas, pues sea la mensajera perfecta, la mejor, para dar a conocer esa próxima segunda venida, que está cercana, para que nos preparemos, que no tengamos miedo. Y por último, pues, a los sacerdotes, sus hijos predilectos, pues un mensaje de amor de parte de la Virgen. Ellos están llamados a ser otros Cristos, están a tiempo de desligarse de la falsa obediencia, porque hay una parte bastante dura para aquellos que no son fieles a las gracias que a esta hora nuestro Señor está derramando en la cruz, viernes santo, tres de la tarde. Para quienes sigan obstinados en permanecer bajo el yugo de la falsa obediencia y no quieran escuchar a su madre, pues, el Señor con mucha pena tendrá que decirles, apartados de mí, no os conozco, pero estamos a tiempo, afortunadamente. Siempre hay tiempo, siempre uno puede cambiarse de bando, irse con la Santísima Virgen pura y dolorosa. Bueno, Madre, muchísimas gracias. He presentado las peticiones de oración particulares que algunos de vosotros me habéis transmitido y la de todos aquellos que están lejos. También le he pedido a la Virgen que el agua que tengan ellos quede bendecida como si fuera esta del pozo y decirle que la amamos, que creemos en ella, que la vamos a dar a conocer y que no queremos, bajo ningún concepto, apartarnos de su lado, porque en ella está la verdad, ella es el camino verdadero, en ella está la salvación, ella es María Corredentora y ahora es quien ella, pues, custodia la llave que San Pedro le dio a Santa Feliz a Sistiaga y esa llave a la muerte de Benedicto, en cuyo momento que ya fue explicado aquí en HUMBE, muchas almas del purgatorio se libraron, pues, desde ese momento hasta que, como nos dijo San Miguel Arcángel, el príncipe de la Milicia Celestial, el próximo Papa, tras Benedicto, pues, se haga cargo de la Iglesia, tenemos que, más que nunca, fijarnos en ella, en sus mensajes, rezar el rosario parusíaco, no tener miedo y estar siempre alegres, esperanzados y que sepamos sufrir con alegría. El cristiano tiene cruz, ella no prometió quitarnos las cruces, ella prometió librarnos de los castigos y darnos la felicidad en el cielo, aquí en la Tierra, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, eso tenemos que hacer, como Santa Feliz a Sistiaga, tener esa infancia espiritual, ser como niños, ser obedientes, pedir perdón, cuando pequemos y nunca dar nada por perdido, nunca ser conformistas, tampoco caer en la presunción, la vida del hombre sobre la Tierra en milicia, ya lo dijo el santo Job, que es un ejemplo para lo que tenemos por delante. Bueno, pues muchísimas gracias Arturo, un fuerte abrazo y ahora, más que nunca, tenemos que sabernos en la comunión de los santos, así vamos a pasar todos esta semana de tribulación que pronto comenzará. Pensamos que esta ha sido la última Semana Santa normal. Seguramente es que ni siquiera la cuaresma del año que viene será una cuaresma normal. Posteriormente hará presencia el personaje Inicuo, que ya se dejó ver por aquí por Umbe, con esa apariencia de monstruo, pero se va a cumplir todo lo que dijo la Santísima Virgen en Umbe y el triunfo es de ella. Finalmente, los nueve coros angélicos volverán a tener presencia aquí, visible, palpable, en Umbe y en todos aquellos lugares donde la reina sea la dueña de la casa. Tenemos que hacer como esa familia, dejarle nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? Nuestro corazón. Y para eso ya ponemos la mirada en la festividad del Inmaculado Corazón de María de este año 2024, que será el próximo día 8 de junio. El 8 de junio del año 69, allí más abajo, se apareció la Virgen en la cuadra. En la cuadra ella anunció, comenzó a anunciar la segunda venida de su hijo. Igual que su hijo vino por primera vez en una cuadra, en un pesebre de Belén. Pues los estilos de Dios son los mismos. El Señor viene de nuevo por medio de su madre. De otra manera, una manera más activa, más batalladora, porque la segunda venida del Señor no será igual que la primera. Vendrá cuando el mundo no esté en paz, sino que esté endiablado, cuando haya grandes faltas de fe en la tierra, que acarrearán su miseria, según dijo nuestra madre en el mensaje central. Y ya vendrá pues para juzgar a aquellos que no hayan querido pasar por la puerta de su misericordia. Pero no hay mejor momento que este viernes a las 3 de la tarde para decir que estamos a tiempo de acogernos a su misericordia y de ser hallados dignos, salir de la vía purgativa, situarnos en la vía iluminativa, como Santa Teresa de Ávila nos enseñó, Santa Teresa de Ávila, que precisamente también apareció en la visión beatífica del 25 de agosto del 71 en Umbe, y eso es lo que quiere la Virgen, que viene pronto, viene por sus hijos y nos alerta del estado de la Iglesia y nos libera con enorme poder exorcista de todas las trampas del enemigo. Una de ellas, la falsa obediencia. Hay que amar la verdad por encima de nosotros mismos. Cueste lo que cueste y no tener miedo, ponerlo todo en manos de la Virgen. Que si dejamos que ella administre nuestra casa, el triunfo está garantizado. Que Dios os bendiga a todos. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9,36. Pero Jesús cumple su promesa de No os dejaré huérfanos. Juan 14,18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22-20